Para vivir Se necesita un mundo nuevo descubrir Para vivir Por el camino de la vida hay que seguir Con la esperanza de llegar a ser feliz Aunque dejemos otro amor en el pasado Para vivir Hay tantas cosas que se deben compartir Tantos momentos que se pueden convivir Con la tibieza del perdón entre las manos Para vivir Yo necesito de tu amor Para vivir Para vivir Yo necesito tu calor cerca de mi Para vivir Por el camino de la vida hay que seguir Con la esperanza de llegar a ser feliz Aunque dejemos otro amor en el pasado Enamorado Para vivir Por el camino de la vida hay que seguir Con la esperanza de llegar a ser feliz Para vivir Para vivir Hasta morir Enamorado Como la esperanza de llegar a ser feliz Y rinde La esperanza de ir Música La vida hay que seguir con la esperanza de llegar a ser feliz para vivir hasta morir enamorado. Música